Estamos orgullosos de que esto se lleve a cabo con el éxito que se está llevando, estamos orgullosos de quienes han venido a San Juan, y sabe que los sanjuaninos que vivimos lejos, porque vivir lejos también es un beneficio y es una desventaja, estar a 1200 kilómetros al noroeste de esa gran capital, y que vengan personajes como Graciela Borges, como Víctor Bo, bueno, la verdad que nos gusta, nos pone bien, y creo que aumenta esa autoestima necesaria que necesita el hombre del interior para seguir trabajando, para seguir enarbolando bien alta la celeste y blanca, que es la bandera de todos los argentinos. Este es el primer festival, nuestro anhelo es que esto se siga repitiendo, yo creo que hoy San Juan ha figurado en muchas noticias en Sudamérica, y en quienes han venido a transmitir esas noticias, los hoteles han estado colmados, esto indica la presencia de mucha gente de afuera también, las salas de cines han estado colmadas, primera vez que se hace un festival aquí, yo lo contaba recién, para mí fue una novedad ver un director de película parado en un escenario explicándola, o el primer actor explicando la película, diciendo y explicando algunas vivencias, que completan la película que uno ve, ¿no es cierto? A mí me parece que son todas cosas que van marcando un avance, en que primero la UNASUR se integre y siga avanzando como un espacio, como lo es, segundo, que no solamente se discutan cuestiones comerciales o de integración física, sino también hechos culturales, y que este hecho cultural sea el primero, la verdad que nos pone muy bien, y me parece que hay un gran futuro para seguir trabajando, creo que esto, hacerlo año a año, va a llevar definitivamente a que también en San Juan podamos soñar con un polo de las industrias culturales que estén vinculadas al cine, que sabemos que son de las más importantes, que generan recursos, que generan mano de obra, que generan posibilidades de sostener el crecimiento que queremos para esta provincia y para el país. ¿Sabe por qué? Porque además tenemos escenarios naturales que son, para nosotros, más que bellos, creo que quienes los ven también coinciden con esto, y qué sé yo, mostrar un valle de la luna en alguna película, esa figura del submarino, del hongo, de la cancha de bocha, mostrar un río tal cual es, mostrar el desierto, porque vivimos en el desierto tal cual es, me parece que son escenas naturales dignas de que, bueno, se puedan mostrar en el cine con un buen argumento, con una buena dirección, que termine en una buena película, ¿no? Si hay una zona desértica en la Argentina, esa es San Juan, y el desierto da para todo, si a ese desierto usted le suma montaña, montañas abruptas como la que hay en San Juan, miren, la parte más alta y más ancha de los Andes está en esta latitud, desde la Concagua hacia el norte viene la parte más alta, y la parte más ancha también, porque nuestra superficie un 80% es montaña, y esa montaña tiene paisaje de todos los colores que quiera, no hay ninguna duda que sí, respecto a lo primero, es el octavo año que lo venimos haciendo, se juntan más de 50.000 jóvenes, pero no solo jóvenes, también van familias, pero básicamente jóvenes que tienen la oportunidad de ver números nacionales absolutamente gratis, porque hacemos el esfuerzo para que eso pase con esos, miren, la única verdad es la realidad, y la realidad hoy es que los jóvenes ocupan un lugar importante, no en las decisiones, pero sí en la participación de la cosa pública, entonces, ¿cómo no van a votar los jóvenes?